Ha habido mucha polémica en shorts, bueno, es un short que puse de este ejercicio de aquí mismamente. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué problemas hay, porque la gente ha entendido otras cosas que son muy erróneas y se pueden equivocar mucho, si no lo entienden bien. Entonces, voy a explicarle a todas las personas qué han entendido mal de este ejercicio. Lo explico tranquilamente. Primero, tenemos aquí una potencia, ¿no? Una potencia que es 5 elevado a un número, ¿vale? 5 elevado a un número. Ese número también es otra potencia. Vale, lo que quiero decir es que mucha gente ha pensado que tendríamos un número A, aquí tenemos un exponente y aquí otro mini exponente. La gente lo que ha pensado y ha dicho es propiedades de las potencias, ¿no? Potencia de una potencia. Es decir, la gente me ha justificado que esto de aquí es lo mismo que A elevado a B, todo ello elevado a C, ya que es una potencia, ¿vale? Y está elevada a un exponente. Pues no. Esto de aquí es una potencia, ¿vale? Una potencia que no está elevada a nada porque su exponente es otra potencia. Es decir, esto de aquí es un número que vamos a llamar N. Entonces, esa base tendrá que estar elevada a el número que nos ha salido de la potencia. Si lo han interpretado de esta manera, vamos a resolver ejercicio como lo habrían dicho ellos. Entonces, sería, era de justificar si esta igualdad es cierta, entonces sería 5 elevado a 5, todo ello elevado a 0. Esto es igual que 5 elevado a 0, todo ello elevado a 5. Mira, muy bien. Aquí tenemos 5 elevado a 5, ¿ok? Nos saldrá un número, no sabemos cuál. Vamos a decir que es N, un número exacto, ¿vale? Y este número N está elevado a 0. Por lo tanto, me han dicho N elevado a 0, 1. De la misma manera, vamos a ver este ejemplo de aquí. 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 es 1, ¿vale? Esto de aquí, 5 elevado a 0 es igual a 1 y 1 elevado a 5, que también es 1. Entonces me han dicho, la igualdad es cierta porque 1 es igual a 1. Suponiendo que es un potencia a potencia, que no es el caso. En una potencia, una potencia es distinto porque tenemos aquí, hay que pensarlo bien, tenemos aquí un número, mira, tenemos b por c. Imaginémonos que esto de aquí es 2 elevado a 50, es lo mismo 2 elevado a 25 por 2. Por propiedades de las potencias, han dicho que, bueno, se puede hacer esto. Mira, 2 elevado a 25, todo y elevado a 2. Lo que no he entendido es que 2 elevado a 25 es un número. Es un número en conjunto. Esto aquí es un número 2 multiplicado 25 veces por sí mismo. Entonces, y el resultado que nos dé, lo elevamos al cuadrado. Vamos a intentar entenderlo con un ejemplo. Vamos a poner un número, yo que sé, mira, 7. Vamos a poner un número 7 para que tengamos que no es lo mismo. 7 elevado a 8. Por ejemplo, 7 elevado a 8. 7 elevado a 8 se puede escribir de esta manera. El 8 es 2 por 2 por 2 o 4 por 2 o lo que queramos. Y esto se puede traducir de esta manera. 7 al cuadrado, al cuadrado. Y esto elevado también al cuadrado. 2 por 2 por 2. Esto sería correcto. Es decir, 7 elevado a 8 es lo mismo que todo esto. Vamos a poner que esto es 7 elevado a 8. 7 elevado a 8 es esto. Y esto también es esto. Pero, 2 por 2 por 2 es 2. Por 2, es decir, 2 al cuadrado. Por 2, es decir, 2 al cubo. Entonces, esto y esto y esto sería lo mismo. Pero, esto es de una manera, esto es de otra. Esto es que el 8 es 2 al cubo. Y eso es un número. Esto de aquí es un número. ¿Vale? Con lo cual, si hacemos lo que nos habían dicho, 7 elevado a 2, todo ello elevado a 3, estamos haciendo una cosa que en este caso no funciona. Mira, esto es 2 por 2 por 2, 8. 2 por 3, 6. Es decir, esto es 7 elevado a 6. Esto es distinto. Por lo cual, no equivocar que esto es un número. Y esto de aquí no es un número, sino es una multiplicación. Con lo cual, este conjunto es un número, como el 8. Eso es lo que queríamos explicar. Y hasta aquí hemos visto que, cuidado por no confundir, que si un exponente es una potencia, mucho cuidado, no se aplican propiedades de las potencias. Gracias.